No, le quería preguntar porque en las últimas semanas y en los últimos meses y también en los últimos años tenemos noticias de comedores que reciben más gente, más niños, más ancianos. ¿Cómo está usted en esa situación respecto a sus centros? ¿Está recibiendo en los últimos meses más pedidos de asistencia? Por supuesto. Tenemos 112 centros en la República Argentina. En la República Argentina atendemos mensualmente a unos 8 mil chicos. Hemos recuperado más de 40 mil niños. En el Hospital de Las Heras, que no lo conoce nadie, dicho sea de paso, el Hospital de Las Heras que queda aquí a 15 cuadras del canal, hoy hemos tenido 3 mil niños, muchos de ellos desnutridos, graves, que tienen una mortalidad del 28% internacionalmente hablando. O sea que podrían haber muerto de esos 3 mil unos 800 chicos. Podrían haber muerto. No es que sea obligación morirse. Se nos murió uno en 20 años. Nadie sabe eso. Es verdad, porque las buenas noticias se difunden por... Casi nadie sabe eso. Antes de que cerremos, y ya estamos muy agradecidos por su tiempo, nos hace una breve radiografía de la desnutrición en la Argentina hoy, porque en los 2000, 2001, 2002, se hablaba mucho de desnutrición. Era un tema mediático. Hoy no se habla de desnutrición. ¿Cuál es? Dígame la de hoy, la de los últimos meses del gobierno anterior. ¿Qué datos hay? Que tenga fresco, no le pido precisión. La desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. La desnutrición o la mortalidad infantil es un indicador indirecto de desnutrición. Tercera cosa que le puedo decir. El profesor Moisés Pollack, que es un gran anatomopatólogo, uno de los más grandes que ha tenido Latinoamérica, decía que el telón de fondo del 50% de las muertes en América Latina tienen como telón de fondo la desnutrición. Sin embargo, nuestros centros de prevención, por ejemplo, nadie los conoce. Nadie sabe que es un centro único en el mundo. Y queda acá muy cerca. Nadie entiende que nosotros no vivimos del aire y que sería muy bueno que todos colaborásemos para mejorar el país. Quien hace su trabajo, gana su comida, paga sus impuestos, mantiene sus hijos, es un buen ciudadano. Pero cuando no hace nada para que algo cambie en la sociedad, es un ladrón. Todos debemos hacer lo que nos corresponde hacer. Es tremendo. O sea, si yo hago todo bien y con esto cerramos... Escúcheme. No, quiero entenderlo. No, cerramos con esto. Si yo hago todo bien pero no hago nada por el prójimo, soy un ladrón. Es un ladrón. Todos debemos hacer lo que nos corresponde hacer y un poquito más. Ahí recién estamos contribuyendo al bienestar general. Todos deberíamos ser socios de CONIN. Nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros levantamos del suelo a miles de niños. Y no decimos nada. Todos deberíamos ser miembros de la asociación de amigos de esta sociedad que es un lujo, de esta fundación que es un lujo y que es de Mendoza. Nos quedaron, se imaginará, 3.000 millones de cosas para preguntarle. Pero le agradecemos mucho que haya venido, doctor. Muy amado. Aparte sabemos que no había hablado en la semana. Esto que decíamos como chiste es cierto. Y accedió a venir acá. Pero me hubiese gustado hablar de desnutrición, no de política. Bueno. Yo, insisto, no soy político. Acepto una invitación para... Ustedes me sacan del tema y eso no me gusta. Era un tema coyuntural que involucraba a CONIN, porque bueno, justamente está colaborando. Pero aceptó una invitación para venir a hablar un programa solo sobre desnutrición. Desnutrición, eso es de gente bien. Gracias, doctor. El doctor Abel Albino en el séptimo día.